Bienvenidos a mi canal, estoy con mi amigo Mau, que lo quiero mucho. ¿Cómo estás Mau? Buenas. Bien, ¿y vos? Un placer estar acá con vos. Hace un montón que no nos veíamos. ¿130 días? Más probablemente. Más de un año, si estuve un año afuera. ¿Cómo fue la vida en Holanda? Hermosa. Fue el mejor año de mi vida hasta ahora. Espero que vengan mejores años, sobre todo internamente, en cuanto a lo bien que estamos emocionalmente. ¿Cómo estás viendo todo esto de la cuarentena y el coronavirus? Bien. Mirá, ¿me qué hacen? ¿Me pongo el orígen o no? ¿Nos van a abargar? Bien, está siendo un proceso súper profundo internamente. Estoy aprendiendo a estar como mucho más en paz y mucho más feliz, dependiendo de mucho menos. Lo cual es un hermoso proceso. Duro también por momentos, pero estoy también, justo por la pandemia, estoy en deuda y estoy sin socializar, que siempre me hace mucho bien, por eso reviendo verte también. Así que ahí andamos agradeciendo el proceso, aunque es duro, y aprovechándolo para fortalecerme y estar más en paz y poder después dar más y mejor. Y también para enfocarme en mis proyectos, ¿no? Estoy con el podcast y con la tienda, lo cual está buenísimo. ¿Cómo pueden contactar la tienda o la gente? Si querés de paso, ¿puedes contar de qué se trata y cómo pueden entrar a la página? Bueno, estoy haciendo una tienda online con una amiga socia de consumo responsable de productos todos veganos y además ecológicos, de comercio justo, saludables, lo más posible y todo eso. Se llama La Tienda Mejor con doble M. Pueden encontrarlo, bueno, como es. Si lo buscan en Google, corrigen después, porque les va a aparecer Mejor con una y tienen que corregirlo. Igual le voy a poner ahí un cartelito, o la descripción del video. Genial. Y si no, es tienda.mejor con doble M.org. Y si no, bueno, en Instagram, Facebook, la tienda Mejor con doble M, todo junto. ¿Y qué tipo de productos pueden encontrar? Hay un montonazo de productos diferentes. Vamos a tener más productos, pero tenemos todo lo que es higiene, shampoo, jabones, acondicionadores, todo lo que sea para el hogar, de higiene y también de limpieza para la casa. Todo vegano, todo ecológico y todo amistoso con la piel también. Testeado, pero no en animales. Y copas menstruales también tenemos, toallitas de tela, protectores diarios de tela de excelente calidad, de excelentes marcas argentinas, toda industria nacional, la gran mayoría, entre otras cosas que vamos a seguir subiendo. Así que si les interesa eso, bienvenidos a seguirnos y comprarnos. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere fortalecerse en la cuarentena? Seguir una intuición interna de qué es lo que nos hace falta. Darnos esos espacios de qué necesito para estar bien. Así como cuando estamos con alguien, como si estuviéramos en pareja, pero eso siento, que estoy aprendiendo a estar en pareja conmigo mismo. Como darme lo que necesito para estar equilibrado emocionalmente y hacer las cosas no desde un lugar de escasez y de buscar algo, sino de estar satisfecho y pleno y desde ese lugar hacer lo que nace más naturalmente, que es, en mi caso, bueno, a veces el podcast, el emprendimiento, a veces siento más motivación o menos, pero estoy como mucho más en paz que antes meditar, entrenar, si es que nace el entrenar, eso, cada uno ir buscando lo que le haga bien, ¿no? Bailar, duchas de agua, yo hago agua caliente, después siempre termino con agua fría un rato, me hace mucho bien. Ahí cada uno buscará lo que le haga bien, ¿no? Música, ver algún amigo que está bueno, aunque no se pueda mucho ahora. Esas cosas. Meditar mucho sobre todo. Dormir lo que uno necesita, ¿no? Bueno, ¿y un mensaje final que quieras dejar? Un mensaje final. Que nos deseo a todos lo mejor, como siempre. Y, bueno, nada, que es un proceso duro, pero que ojalá nos sirva tanto individualmente como socialmente para vivir más en armonía tanto entre nosotros los humanos como con nosotros mismos internamente, como más en armonía con los demás animales y, sí, en general, con los demás animales incluyendo a todos los humanos, por supuesto. Que cada uno se sienta lo más realizado posible sin hacerle mal a los demás. Buscar cooperar para poder estar en un mundo mejor y no competir tirándolo trabajo, sino todos ayudándonos a estar mejor, básicamente. Bueno, gracias, Mau. Gracias también a vos, un placer.